¿Te llegó algo bien? ¿Te llegó algo? ¿Qué? 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 ¿Mierda? Mamá se la panora. O sea, yo digo que ya dirías por favor porque no hay puntas nueve por tratar la paz. O sea, lo quiero después. ¿Y cómo? ¿Cómo fue esto? ¡Ay! ¡Qué sorpresa para mí! ¿A mi suegra? Yo me voy enterando apenas que sí soy suegra. Mamá no subí a 10. ¿Ah, ya subí a 10? Sí. A ver, ¿me puedes decir entonces? Porque yo no he recibido un permiso para ser suegra aquí. Pues, quiero mucho a su vida. Quiero pasar un buen dato con su hija. Y pasar un proyecto con mi hija. ¿Así que? Así que los suelos a mi hija. ¿A usted? Ah, ¿a qué? Ah, ok. Brian viendo esto. Entonces, ¿y son los insuficientes? ¿Ah, sí? Sí. Sí, yo le había dicho que el amor que se enojó. ¿A qué? ¿Lo ha probado? Sí. Es una sorpresa, ¿no? Sí. Pues, les doy mi bendición, entonces. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan? Ya GottesУ me diría usted un maquillaje. ¿Cómo pese a pasar todo esto? ¿Me va a seguir? Freedom. Y eres muy buena. — hoo